La voz de María contigo en Semana Santa Monseñor Tomás Alejo Monseñor, ¿cómo se siente? Me siento muy bien hoy Jueves Santo Celebrando la Cena del Señor aquí en la Catedral San Juan de la Maguana Un saludo cariñoso a todos los televidentes de La Voz de María Así que estamos con ustedes y le apreciamos mucho Monseñor, aprovechando este momento y hoy más que nunca El sacerdote que renueva su servicio y su entrega El Papa ha convocado un sínodo, una iglesia sinodal ¿Qué es para nosotros los fieles y qué es para ustedes, los prebísteros Una iglesia de esta forma, como el Papa la quiere presentar hoy? Bueno, la iglesia sinodal viene desde el inicio de los apóstoles La iglesia siempre ha sido sinodal Es caminar juntos, caminar juntos como hermanos Poner a Jesús en el centro de la vida de la iglesia Y dejarnos conducir por el Espíritu Santo Escuchándonos a todos, uno con otro Para ver por dónde quiere el Espíritu Santo guiar a la iglesia Y con Jesús en el centro, siendo una comunión En República Dominicana, gracias a Dios, tenemos ese camino muy trabajado A través de la Conferencia Epicopal Dominicana El Plan Nacional de Pastoral, los planes diosesanos, los consejos comunitarios Los consejos parroquiales Y creo que para nosotros ha sido una bendición Porque ya tenemos una experiencia En parte de ese camino sinodal que el Papa Francisco ahora quiere introducir en la iglesia Así es, pues nada, yo diría, ¿Cómo expresa Monseñor Tomás, el Padre Tomás Ese sentir del Jueves Santo en la mañana renovando este sacramento, este ministerio Y ahora en la noche dando este servicio? Es una gran alegría para nosotros, los sacerdotes Y para toda la iglesia, porque el sacerdocio no es nuestro Es de la iglesia Y el Señor se lo da a algunos para que lo administren El sacerdocio es de la iglesia Y la iglesia entera, los fieles, los largos, los sacerdotes Todos debemos de felicitarnos porque es el sacerdocio de Cristo No es algo particular que se le da a una persona Se le transmite a través de una persona Pero el sacerdocio de la iglesia Y por eso la iglesia se alegra Y se celebran los dos el mismo día El sacramento del sacerdocio y de la Eucaristía Uno en la mañana y otro en la noche Para tener la unidad de los dos Estamos muy felices y contentos de ser sacerdotes Y felicidades, Monseñor Sus palabras finales y una bendición para toda la audiencia de La Voz de María Bueno, seguir bendiciendo y alabando a Dios por la Voz de María Y todos los que trabajan en ella y colaboran Que el Señor Dios Todopoderoso Los siga bendiciendo Les siga dando fuerza y ánimo Para que lleven el Evangelio a todas partes del mundo Monseñor Tomás Alejo El padre Tomás para mí Porque hay un cariño muy estrecho entre nosotros Y una amistad que nos ha unido durante mucho tiempo Aquí en esta iglesia catedral dedicada a Juan el Bautista En esta diócesis de San Juan de la Maguana Retornamos los estudios En cámara, Efraín Mora Quien les habla, Erick Ramírez En esta diócesis de San Juan de la Maguana